Apreciados estudiantes, les envío un caluroso saludo. Mi nombre es Yesenia Acevedo Correa y lidero la investigación formativa en la coordinación de investigaciones. Ustedes se acaban de inscribir a los semilleros de investigación. Estos son espacios conformados por estudiantes liderados por docentes quienes les van a brindar herramientas para poder lograr investigaciones, proyectos de investigación, metodologías de investigación, manejo en bases de datos, técnicas de recolección de datos y análisis de información. Dentro de la institución se participa en varias redes de investigación. Una de estas redes es la red COLSI, que significa la red colombiana de semilleros de investigación, en la cual se generan espacios para la formación investigativa como eventos científicos donde ustedes estudiantes pueden participar representando nuestra institución. También pertenecemos a la red ACIET, que significa Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica, profesional, tecnológica o universitaria, la cual presenta espacios para la formación también de los estudiantes y también de docentes quienes lideran los semilleros de investigación. Les recuerdo que nuestros semilleros de investigación se enfocan en fortalecer habilidades comunicativas, de autonomía, confianza y de fortalecimiento de las habilidades profesionales que están aprendiendo dentro de nuestra institución. Los invito entonces a que sigan participando de este lindo proceso y recuerden que a investigar se aprende investigando. ¡Gracias! ¡Gracias!